A la morgue de Valledupar fue trasladado el cadáver de un docente que sufrió un aparatoso accidente de tránsito en un corregimiento del municipio del Paso Cesar. El fuerte impacto que soportó un docente tras accidentarse contra una buseta cuando circulaba a bordo de una motocicleta le causó la muerte. El siniestro ocurrió la noche de ayer miércoles en el corregimiento de Loma de Calenturas, jurisdicción del Paso Cesar. Se trata de Eduard Enrique Caro Manjarres, de 42 años, quien se desempeñaba como coordinador del Colegio El Cruce de la citada población. Era docente hace 22 años. Hace cuatro meses se dedicaba a coordinador académico de un colegio El Cruce en el corregimiento de la Loma, oriundo del corregimiento del Vallito. ¿Qué te digo de mi hermano? Mi hermano era una persona humilde, sencilla, jocosa, alegre. Lamentablemente sucedió un accidente donde él pierde la vida. Solamente hay hipótesis porque es que la buseta venía y él venía y ambos chocaron por el lago, no sé, total que la moto sí quedó toda destruida. El pedagogo se encontraba reunido con varios familiares en su vivienda, ubicada en el barrio 8 de diciembre, cuando a las 9 y 40 de la noche del día en mención, decidió salir en su vehículo a comprar comida. Fue en ese trayecto que sufrió el percance vial que le costó la vida. Al chocar contra el automotor marca Renault de placas WCX-514, ha afiliado una empresa transportadora de empleados del complejo minero. La colisión entre los dos vehículos provocó un estruendo en la citada zona que alertó a sus moradores, quienes rápidamente salieron a auxiliar al reconocido profesor del pueblo, quien fue trasladado a un centro asistencial donde los médicos de turno confirmaron el deceso. La unidad criminalística de la Policía de Tránsito y Transporte del Cesar, efectuaron la inspección técnica al cadáver y posteriormente lo trasladaron a la morgue de medicina legal de Valledupar, donde efectuaron la necroxia de rigor. Los uniformados tratan de establecer mediante las pesquisas, quien de los dos conductores causó el accidente de tránsito. Una señal de mensajería ha sido solicitada. Bailman Sus servicios de mensajería y domicilios, hángalos con una compañía de confianza. Bailman, mensajería y domicilios. Compras, consignaciones, pagos de facturas, domicilios, encomiendas, trámites, seriedad, cumplimiento, es lo que nos diferencia. Solicita tus servicios al UAPSA móvil 302-277-07 y a nuestros Fijo Móvil 581-5016 y 590-1333. Bailman 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 Bailman